Así que, en esta noche tan especial, no me puedo ir sin cantar un tema tan especial que hizo mi padre, que ayer lo ha hecho llorar porque le dije que se lo dedicara a esa madre provinciana que se lo hizo, mi abuela Pura. Muchísimas gracias. Así que he dedicado aquí a mi abuelita Pura y a todas estas hermosísimas madres provincianas que lo habrán vivido, ¿no? Que en cada partida de sus hijos, ¿eh? Así que a todas ustedes, madrecitas, va este tema desde mi humilde interpretación de mi padre y mi madre provinciana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!